En los zapatos de Laura, tanto en los perragamos de Laurita que no pasan inadvertidos, como el paseo de Pedro filmado en cenas vidas y confirmado por testigos sobre Daudis. Columna de opinión de María Saberuela para el tiempo. Los perragamos de doña Laurita Sarabia que, según Daniel Samper Ospina, en su fabulosa sección semanal de circumbia, en cambio, no parecen zapatos sino un par de esposas de las de Nespresso. Son del peor mal gusto y lo más peor que ha diseñado la firma del famoso diseñador italiano. Efectivamente, un par de gigantes aros hacen las veces de tacón. Y no tiene nada de raro que si Laurita terminó, según Pedro, en la UCI por culpa de los medios, aunque la propia lírica desmintió que así de grave fuera la situación, intuyó que pudo haberse caído de los zapatos de esposas. Aunque se anidió rápido, quizás no tuvo tiempo para hacer descontrol de Amash a las reacciones que provocó el polémico video de Pedro del paseo de mano canástica por el casco histórico de Panamá con misteriosa damisega, que en magistral investigación de la silla vacía logró demostrar que, indudablemente, quien aparecía en él era nuestro presidente, algo que él jamás ha negado. No sé, pienso que tanto los que lo hagamos en Laurita que no pasan inadvertidos por pedos, incómodos y costosos, como el paseo de Petro, firmado en 102 videos y confirmado por testigos de un retador. ¿A quién intenta Laurita enviarle el mensaje de que puede comprar unos zapatos de 3.474.164 pesos? ¿Y qué mensaje? ¿Y a quién pretende enviar Petro con un video que revela su posible infidelidad matrimonial? Donde si no pactó doliar Lauris, fue a la cita de Petro con el Consejo de Seguridad de la ONU. Quien lo creyera, Pastora Lápez Sval, salió más sensato que el presidente. Le dijo a Petro que, de acuerdo con sus planes iniciales, no tenía sentido ir a denunciar que el Estado colombiano ha sido incapaz de implementar el Acuerdo de La Habana. Le sugirió que cambiara su discurso para argumentar que a la faz le han salido muchos obstáculos y Petro lo escuchó, con lo que evitó el oso de auto-denunciar su propia incompetencia como gobernante. Laurita, sentada detrás de Petro, estratégicamente ubicada para que todo el tiempo en que él estuviera en cámara, ella también lo acompañó en el enunciado de las propuestas para remediar la implementación del acuerdo, en su mayoría inviables. Propuso que la agenda se tramitara vía Fast Track, proceso legislativo abreviado que aprobó el acto legislativo 01 de 2016, para armar la estructura legal con el proceso de paz de La Habana. Para volver a usarlo se necesita un acto legislativo vía congreso con ocho debates que tomarían por lo menos de un año. Por lo tanto, a este gobierno le quedará solo el último para tramitar por ahí sus polémicas iniciativas. Entre ellas figura ponerles trampa a las vigencias futuras que dejarían muy mal parada a la confianza jurídica de este gobierno. Flexibilizar la regla fiscal, lo que puede disparar la inflación y rebajar ni la nota de las calificadoras de riesgo, ante lo que Facebook propone quitar el riesgo en el endeudamiento colombiano, como si fuera susceptible de no tener en cuenta el llamado riesgo país. Sobre el cual se calcula la tasa de interés que se paga por la deuda, de acuerdo con las reglas del mercado. También insiste en las inversiones por fosas de los bancos, que podrían encarecer el crédito, perjudicando principalmente a los más pobres y dejando a los bancos en una situación muy difícil de manejar. Pero algo muy loco que también propuso es que, después del platar que hemos metido a justicia y paz para juzgar a los padres, y del platar a Najep para irse buscar verdad, jujicia, reparación y no reparación de las espadas, y aplicarles alguna sensación que jamás hemos visto aún para ninguno de ellos, simplemente más bien un super tribunal, que abarque a todos los actores del conflicto, incluidos NAR, probablemente para terminar con una ley de punto final, y se invite a una misión internacional que le ayude a la fiscalía a identificar asesinos de combatientes y a tener el sufrimiento del neoparamilitarismo. Muy meritoria está Laura Sarabia, chica Ferragamo, que con menos de 29 añitos brincó de la UTL de Benedetti, hacen la mayor influencia ahora sobre el presidente Feldman, y la manda más en su gobierno. Por eso propongo que, como este es el gobierno y los símbolos en las vitrinas de los corredores del palacio, al lado de la espada de Bolívar, el sombrero de pizarro, patrimonio nacional, de las hortanas de curatores de la bandera del M-19, les abren su propia vitrina a los zapatos esposos perragamos de la orilla, que de alguna manera podrían simbolizar a uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país. Entre tanto, vergonzosa reunión de algunos verdes petristas citados a palacio, dicen que con el dueño del computador de los puestos y contratos de ese gobierno, Jaime Ramírez Cobo, a orden para bajarle la presidencia de la Cámara a Catherine Miranda. Respetan la independencia del Congreso.